Ambos, la gripe y el COVID-19 pueden atacar a los pulmones. Es por eso que contagiarse de COVID-19 mientras tiene la gripe podría ser mortal, no solo para ti, para las personas que más te importan y que se encuentran con mayor riesgo. Ahora que la temporada de gripe está aquí, protégete a ti y a los demás, usa cubrebocas, practica el distanciamiento social y obtén la vacuna de la gripe. Podría ser la vacuna más importante que obtendrás. Lucha contra la propagación de COVID-19 y la gripe. Este es un mensaje de Foresight con ti public health.